Me siento muy emocionada con este nuevo proyecto que nos está entregando hoy el señor alcalde. Es una mejora para nosotros volver a subsistir aquí, para resurgir de la ceniza porque estábamos apagados, pero resurgimos y lo que quiero es invitar a toda Barranquilla a que venga aquí a deleitar los cabritos, a deleitarse una buena cerveza helada. Miren el proyecto cómo está de lindo, tenemos una buena vista, tenemos seguridad, entonces por favor vuelvan aquí al cabrito a tomarse una buena cerveza y un buen pescado aquí a la orden. Claro que nos va a traer muy buenos beneficios y ahora con el Río Bus vamos a tener mucho más personal, vamos a tener turistas, vamos a tener lo que nosotros queremos, que esto vuelva a resurgir, que vuelva a vivir, que la gente vuelva al centro porque nosotros estamos en el centro. Entonces lo que queremos es que todo el mundo venga, aquí los esperamos.